mis amigos muchas veces aquí en guatemala el dinero puede estar cerca de los barrios marginales muchas veces lo divide puede ser un río puede ser un barranco le decimos aquí al buen chapín que sería una hondonada y el día de hoy vamos a mostrarte un poquito de lo que viene siendo la diferencia entre los millonarios el naranjo y las zonas marginales de la zona 7 así que acompáñame ese es un videazo más diferente de one life y me filmas tienes vámosle bueno mis amigos y acabamos de entrar a una de las colonias y un tanto peligrosas con todo respeto a la gente de la betania el granizo el amparo el amparo adentro lastimosamente pues creo que no toda la gente es así hay mucha gente buena tengo muchos amigos acá y estamos dando un recorrido de lo que es en realidad lo que es la betania entonces y queremos dar un recorrido también de lo cerca que está de las casas de millones de que sales en el naranjo está prácticamente cerca pero lo divide ahí sigue una hondonada divide a las personas que se podrían llamar por los mismos guatemaltecos marginados pero en realidad no para mí no los considero así sino que simple y sencillamente nacieron en una colonia que poco a poco pues las maras o los o los que te podría decir la gente de una de mala actitud que le gusta lo ajeno se ha apropiado de terrenos en este lugar y ponte por ejemplo aquí dice un cartel bienvenido a la saquer famosa la saquer ti pero no famosa en el ámbito que todos quisiéramos todos quisiéramos que las colonias de guatemala fueran famosas por bonitas y hay muchas colonias bonitas pero también hay que aceptarlo tenemos colonias un tanto peligrosas yo entré el día de hoy acá pero porque obviamente tengo conocidos que me dijeron pues hasta dónde llegar para poder mostrarte no significa que al entrar a la betania te van a hacer daño no significa si debes algo acá o si eres una persona pelionera ahí si pueda que te ocurra algo malo pero lo contrario no e incluso puede ser un tanto amigable la gente acá a mí me han invitado a tengo un canal tenemos el canal de tiktok también me han invitado a muchas cevicherías en toda esta parte de lo que viene siendo la península de la betania se ve que este lugar pues tiene mucho comercio está increíble todos pudiéramos decir wow en un lugar así no se pudiera tener un comercio porque por el impuesto por esto y el otro pero pero o sea se nota que está bastante organizado porque estamos ahorita en el parque de acá de lo que viene siendo el amparo y la verdad yo lo miro bastante bien o sea no 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 se mira que sea algo tan peligroso obviamente yo no debo nada obviamente yo sólo estoy haciendo que sólo estoy creando contenido o sea no 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 vengo a buscar nada pero no vengo a buscar problemas por eso es que estoy entrando con tranquilidad a este lugar ya te digo sin que nada debe nada teme entonces digamos que estos barrios los tienes como marginados pero si te voy a contar algo muy interesante estamos en la colonia galilea en el amparo 1 esta fue la notificación vamos a dar vuelta porque de aquí para adentro pues ya se pone un poquito más interesante a mis amigos entonces déjeme contarte un poquito y es que esta fue una de las primeras colonias y colonias oficiales ya colonias colonias en toda guatemala mis amigos en toda guatemala un presidente que fue el mismo que hizo el puente del incienso el mismo que hizo el puente del incienso hizo estas colonias o creó estos barrios que en ese tiempo pues fue una obra espectacular una obra espectacular mis amigos y literalmente estamos en una de las primeras primeras colonias que tuvo guatemala imagínate qué bonito eso lástima en lo que se haya convertido pero no toda la gente es buena les tengo mucho aprecio a la gente de toda esta área de acá de desde el amparo de amparo adentro del granizo de de la saquerti porque tengo muchos amigos que conocí en el área de motocicletas que viven acá y acá si hay mucha motocicleta hay ave a han habido eventos dentro de esta colonia a la cual yo así yo he asistido y hay muchas personas que saben manejar motocicleta bárbara bárbara saben hacer stunts saben hacer trucos o sea hay gente muy buena la verdad las casas miren impresionante esa casa que está ahí estás hablando de cuatro niveles esta casa de una arquitectura muy bonita o sea no no porque sea una colonia peligrosa puedes dejar de construir una tu casita muy bonita así que esta es la otra cara de la moneda también tengo que mostrarte que tenemos colonias que son bastante peligrosas como cualquier país de ojo con este dato no todos no todos son malas personas pero si existe alguno que otro que es amigo de lo ajeno que está involucrado en pandillas yo respeto todo como yo soy bien ajeno a eso solo simple sencillamente creo cuando estoy creando un contenido y mostrándote lo diferente que puede ser guatemala en cuestión de metros prácticamente porque la saquerti el amparo adentro está dividido por 200 metros de barranco con lo que viene siendo el naranjo así que vámonos para el naranjo y te voy a mostrar qué tan cerca está la península de la betania con el naranjo así que sígueme este recorrido bueno mis amigos imagínate ahorita vamos saliendo la betania si enfocamos a la derecha estas son las casas de la betania todavía estas son las casas de la betania acabamos de salir de la betania y vamos contando más o menos aquí hay 50 metros 100 metros haz de cuenta que aquí hay 150 metros 200 metros contando hasta el puente que dice arriba misco naranjo hay 300 metros a los 300 metros ya te encuentras con el puente del naranjo este es el puente de la conexión de el naranjo ahorita te la voy a mostrar justamente ahorita este puente este puente vino a facilitar misco contra con la ciudad de guatemala es súper importante pero si grabamos hacia la derecha vas a ver lo que viene siendo el amparo adentro y el granizo eso que miras allá al fondo ese es el amparo adentro y el granizo y si enfocamos un poquito más a la izquierda ya vas a empezar a ver los edificios que tiene el naranjo te das cuenta la diferencia de espacios cuánto habrá de allá abajo para acá arriba y esa es una de las corrientes más peligrosas a uno de los barrios más caros de guatemala oficialmente ya estamos en el naranjo donde están las casas caras y todo el rollo imagínate eso o sea imagínate la 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 lo cerca que pueden estar estas dos colonias y así es mis amigos como ustedes pueden observar la diferencia de dinero la diferencia de propiedades está literalmente muy cerca a pocos metros pero la cantidad de dinero es mucha la diferencia la cantidad de seguridad es también mucha la diferencia aunque dato que destacar y es que el boulevard el naranjo se ha vuelto uno de los puntos más peligrosos en robo de vehículos y de motocicletas lastimosamente por no ser un área cerrada completamente sino que puedes transitar por acá entonces se ha vuelto un poquito tedioso porque si corres un cierto peligro aunque las residenciales centro son un top y las casas son maravillosas tienen su seguridad y todo el rollo pero afuera es otra cosa totalmente diferente que no se ha vuelto un poquito más acá creo que es bastante notorio la diferencia mira las calles mira la calidad de las calles la jardinización como la que está en este lado este es naranjo molde cuando salimos dueño de oklan molde es la misma cosa y restaurantes bastante conocidos internacionalmente cadenas internacionales de comida las calles en muy buen estado no miras grafitis por ningún lado y eso diferencia un lugar en donde se ha invertido mucho dinero como este y un lugar en donde se ha estancado gracias a las malas costumbres a las maras a la delincuencia que espero con este vídeo hago un poco de conciencia y puedan el día de mañana ser mejores personas así es mis amigos esta es una invitación especial para que cambiemos guatemala y este es un buen punto para que roba bueno para robarte 7 segundos de tu tiempo para que vayas a suscribirte me dejes un comentario un like y me ayudas a compartir este vídeo el vídeo anterior está espectacular sobre las ferias en guatemala cómo se vive cuál es cómo es un convite como un pueblo hace su fiesta principal y no recibió el apoyo que yo esperaba estoy muy triste espero que con este vídeo puedas ir a ver ese vídeo y le des muchos muchos likes muchos comentarios ayúdanos a compartir recuerda tú eres el que hace que todo esto sea posible mi nombre es mefi martínez esto es one life y esto fue un recorrido por en los barrios más peligrosos de guatemala que están justamente a la par de los barrios más caros de guatemala vamos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!